Ya no me quieres contar, no dudes que yo estaré Donde haya la soledad, donde nadie se entere Que te perdí de verdad, no dudes que yo estaré Si me recuerdas amor, si algún día me recuerdas Y quieres saber de mí, camina y me encontrarás Entre la sombra de ayer, entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder en el fondo de mi ser Búscame en este sitio, donde tú sabes Fuera el mundo con reto, para mi Dios Si no en aquella capilla, donde dudamos Ahí delante de Dios, nunca decir por más adiós Búscame en donde ves, huellas de mi llanto Donde nunca imagines, es todo ahí Si no me encuentras, no pienses, estoy ausente Es que me despedí, cuando no superas de mí Búscame en ese sitio, donde tú sabes Tú sabes Fuera el mundo completo, para todos Si no en aquella capilla, donde dudamos Allí delante de Dios Nunca decirnos más Adiós Búscame donde veas Voy a ver mi llanto Donde nunca imagines Que es todo de ahí Si no me encuentras No piensas Que estoy ausente Es que tal vez me perdí Cuando no son penas Y me di Es que tal vez me perdí Cuando no son penas De ti No piensas No piensas